Los sobrecostes, los precios hinchados que estamos conociendo de todo el material COVID solamente se refieren a dos contratos concretos y la Sindicatura de Cuentas alerta de irregularidades en cientos de contratos. Por tanto, nosotros no nos fiamos de lo que ha ocurrido. Esto parece que es la punta del iceberg. Hemos exigido ya la comparecencia de los dirigentes de antifraude para que nos expliquen cómo se están revisando esos contratos. Y yo les quiero anunciar que vamos a pedir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para repasar todos y cada uno de los contratos de material sanitario que ha hecho la Generalitat Valenciana, que comenzó una pandemia con hospitales sin licencia y volando por los aires. Que ahora nos estamos enterando que hasta incluso Sociedad Parques Temáticos ha entrado en las contrataciones de material sanitario. Esto hay que revisarlo. Y ahora nos estamos enterando que hay sobrecostes, que hay precios hinchados, incluso de material que diciendo que se contrata por emergencia se contrata en marzo y llega el material en diciembre. ¿Dónde está la emergencia? ¿Acaso el material no estaba para poder contratarlo por emergencia? ¿Se ha pagado por anticipado y se ha contratado por emergencia y con sobrecostes material que se pidió en marzo y llegó con un retraso de hasta nueve meses? Estos son demasiadas irregularidades como para que no nos fiemos de cómo se han contratado las cosas. No nos fiemos de los posibles sobrecostes, no nos fiemos de las posibles hinchadas de precio. No nos fiamos y queremos y vamos a exigir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Ahora sí que es el momento de pasar balance. Esto es lo que le debería preocupar si es que les preocupa la transparencia a estos señores del tripartito que tenemos en la Generalitat Valenciana.